Bueno, como podes ver es bastante amplio, podes guardar las cosas, tener un cajón, tener un ropero, que se yo. Mmm, sabés yo tengo mucha ropa, no sé si lo podes guardar todo acá. ¿Qué tenés? Una campera, ¿la guardas acá, boludo? No, tengo mucha ropa yo, negro. ¿Qué tenés? ¿Qué podes tener? Un par de media, dos par de media, la guarda acá, boludo. Mmm, no sé, eh. Y bueno, acá tenés la cocina. Tenés una alacena. Acá también me voy a guardar las cosas, eh. Mmm, pero no sé si tengo mucho lugar acá, eh. ¿Qué podes tener? Una cacerola, dos cacerolas, la guardas acá. ¿Vas la guarda? Sí, ya termino, brah. Tenés bastante lugar, con una botella de vino la pones acá, boludo. ¿Una botella de vino nomás? Bueno, dos botellas, tres botellas, la guardas acá. No, negro, no. ¿Pero te gusta el departamento? Eh. Mirá, no te haga drama. Pensalo tranquilo, mejor. ¿Te lo dejo mi teléfono? ¿Me llamás? Ah, no, pero si te lo dejo no me voy a llamar. Bueno, déjame el tuyo. Toma. ¿Pero cómo me llamás, boludo? Claro, tenés razón. Eh, MSN lo tenés? ¿Qué es MSN? Messenger. Ah, Messenger sí, anota. El mío es Jorge. Sí. Arroba. ¡No! ¡Coge! Soy Reinaldo. Mato gente por encargos. La vida no es tan fácil como parece. Si quieren que les cuente cómo empezó todo, les cuento. Estaba en mi habitación mirando la televisión, pero de repente... What's your mother-fuckin' brother, man? ¿Y vos quién sos? I gotta kill all the motherfuckin' people, man. No voy a matar a nadie. No. You gotta get the people, man. Vos a mí no me obligás a nada. Yeah? No shit. I gotta kill all the motherfuckin' people, man. I gotta kill all the motherfuckin' people, man. Get up, fool. Keep up, you motherfuckin'. Here we are. 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 Jorge. Ese tipo sobrevivió, mirá. Está re loco el tipo. ¿Qué gritó Jorge? ¿Gritaron Jorge? ¿Qué? ¿Qué hace, gorda? ¿Vos gritaste Jorge? Porque gritaron Jorge. ¿No sabés quién gritó Jorge? Yo no fui, eh. ¿No sabés que gritó Jorge? ¿Fuiste vos? No, yo lo grité. Sí. Fueron ustedes, chenor y temaz, Jorge. Eh, buenas tardes, eh... Usted es inmortal. ¿Y usted quién es? Soy representante de los inmortales, la gente que no muere por Reinaldo. No me jodas. Es una cosa muy importante, porque no morir por Reinaldo se muere para cualquiera. Escuchame. ¿Y quién es Reinaldo? Es que mata gente por encargo, Reinaldo. ¡Cállate la boca, vos! ¡Hazla a la puta que te parió! Escucheme, eh... Es verdad, porque... La bomba... Plotó y yo estoy vivo, o sea, no morí. Jorge se hizo mierda, Jorge. ¿Viste como que quedó? ¿Querés que te muestre? Vení. Te paso, te muestro el departamento, mirá. Ah, es un ambiente grande. Sí, está bárbaro. Acá podés guardar de todo. ¿Qué tenés? ¿Una valija, dos valijas? La guarda acá, boludo.